Antes tú me pichabas, ahora yo picheo, antes tú no querías, ahora yo no quiero Antes tú me pichabas, ahora yo picheo, antes tú no querías, ahora yo no quiero No, tranqui, yo perreo sola, yo perreo sola, yo perreo sola Ok, ok, ey, 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 que a ningún baboso se le pegue La disco se prende cuando ella llegue, a los hombres los tiene de hobby Una marquilla como Nairobi, y tú la ves bebiendo de la botella Los nenes y las nenas quieren con ella, tiene más de 20, me enseñó la cédula Ey, del amor es una incrédula Ella está soltera, antes que se pusiera de moda, no creen amor, le estamos foda El DJ la pone y se la sabe toda, se trepa en la mesa y que se joda En el perreo no se quita, fuma y se pone bellaquita La llamacita necesita, pero por ahora está solita, ella perrea sola Ey, 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 ella perrea sola Ella perrea sola, ella perrea sola, 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 sola Ella perrea sola Tiene una amiga problemática y otra que casi ni habla Pero las tres son una diabla Y ahí se puso mini falda Los Philly en la Hollywood en la guarda Y me dice papi Hoy en dura como Nati Borracha y loca a ella no le importa Vamos a perrear la vida es corta Y me dice papi Hoy en dura como Nati Después de las doce no se comporta Vamos a perrear la vida es corta Antes tú me pichabas Ahora yo picheo Antes tú no querías Ahora yo no quiero Antes tú me pichabas Ahora yo picheo Antes tú no querías Ahora yo no quiero Tranqui Yo perreo sola Yo perreo sola Perreo sola Yo perreo sola Yo perreo sola Perreo sola